Trabajo perfecto para ti Corado Tu para ti Corado Cuál seria el trabajo perfecto para ti Corado En realidad no se bueno No tienes idea de que es lo que te gustaría trabajar Corado ¿Ves? Aquí hay uno ¿Ves? Pero no le voy porque la neta de la Hemlock no le confío mucho La neta Vamos a morir otra vez ¿Vas? 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 Debe ir, de sufrir De superarse, de eso se trata la vida No queda de otra Creo que escuché pasos ¿Vas? ¿Estás solito? ¿Vas? 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 ¿A qué hora le darás a las privadas? ¿Es terminando aquí? Dianita Pues no sé Son a 6 Una hora más aquí en Apex y nos pasamos al Fall Guys 홈 1 1 2 2 2 2 3 2 5 2 ¡Suscríbete! ¡Mucho! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aca! ¡Está solo! Te rompí pero se volvió a ir O sea, eso es lo que se juega ahorita Está tocado es ¿Vale? ¿Escucho gente aquí? ¡Ah! ¿Vale? ¿A la Speedfire? ¿Cómo se me ve, güey? Mami, es bien difícil de dar. ¿Por qué le habrán quitado al estabilizador? ¿A la Speedfire? Sí. Aguas que son 12, eh. Quizás subo contigo, Botox. Vamos por allá, güey. Ah, se va volando, güey. ¿Cómo me endiabla esa mamada, güey? Sí, güey. De hecho, es la Valkyrie que nos ha ido viando la vez pasada. Ella es, güey. ¡Ella es la que me mata! ¡Ella es la que juega conmigo! ¡Pero ella me se la aportó! ¡Me jode, portó! ¡Me llena de esto, de esto! ¿Dónde están los Leo, banda? Están ahí, güey. Pasa dentro de aquí. ¿Sí, güey? No tengo mis BuzzFundra, eh. Pero ella... Bueno, ahí el tebòl ya perdió la altura. ¿Qué más yo veía? Ah, güey. Si aún no está en mi nivel Se fueron por allá eh Esta es la compañera de esta no? No, vámonos para atrás porque la neta Estaba a suerte Quedámonos un rato we Me voy a poner acá wey por que este Ah, están tocando wey, están tocando Están tocando, están tocando estos dos wey, los dos en chaleco wey Los dos en chaleco wey No, son tres wey No, son tres wey No, son tres wey No, son tres wey Allí, son dos Un, 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 un Un, un, un ¡Yeah! ¡Ese pinche corado es una p...